Pymes Perú Pymes Perú Estamos a portas de una movilización porque esta preocupación viene en principio por la competencia desleal del ingreso de prendas de vestir con dumping, prácticas de dumping procedentes de China y por cierto esto ha llegado finalmente a la cadena productora la cual son los principales indudablemente en este caso ustedes los que producen el algodón. ¿Qué va a pasar el 5 de septiembre? ¿Cuál es el reclamo que están haciendo? Bueno, nosotros básicamente estamos en las coordinaciones tanto con los directivos de Gamara y con otras instituciones de parte de la cadena producida porque ya perdemos la realidad del campo. Hoy esta política anterior del gobierno está transmitiendo el ingreso de 10 delegados entre la verdad india, están comenzando gradual y sistemáticamente a desaparecer al productor algodón. Esto nos invita a nosotros a dejar el sabor de protesta en un efecto de supervivencia para decirle al gobierno basta, basta de políticas que realmente crean más pobreza, más miseria, hace más rico a los ricos y más pobre a los pobres. Ahí estaremos presentes, estaremos presentes desde la conferencia de prensa el día lunes hasta la marcha, la movilización a palacio de gobierno. Estarán presentes delegaciones de los diferentes valles y hago la invitación a todos los que dependemos de la actividad de algodonera, a todos los que dependemos, hombres, mujeres, jóvenes, trabajadores, a todos los que dependemos del sector agrario o de la cadena productiva de algodonera, está presente. Este gobierno está hoy, hoy indeneble ante una realidad. Sus políticas liberales están realmente condenando a gran parte del sector en esta industria a desaparecer. Y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera, mi estimado. Señor Yataco, este tema del algodón en realidad no es nuevo. Esta tarea de ustedes, los dirigentes y los agricultores, han hecho en varias ocasiones, han fijado posiciones de reclamo, de defensa del sector, pero sería importante que usted nos haga un brevísimo resumen a cuánto representan ustedes, cuánto de producción había hace cinco años y cuánto hay actualmente, hablando en el nivel de hectáreas. Correcto. Nosotros actualmente representamos a los gremios algodoneros de la Costa Central, desde Santa hasta Carí. Actualmente estamos en la siembra, hasta el año pasado éramos 38 mil hectáreas. Hoy día solamente somos 27 mil hectáreas. Esto básicamente por esta política que no defiende verdaderamente la producción nacional ni la cadena productiva. Hoy somos alrededor, digo, de 15 mil agricultores. Y si nosotros hacemos el efecto multiplicador por la mano de obra que damos, por toda la sincronización que hacemos de todo el sector que movilizamos la economía, solo cerca de un millón y medio de que dinamizamos esta economía. Por eso es importante. En Chinche estamos preparados, en Pisco estamos preparados, en Nique estamos preparados para decirle basta al gobierno. Estos programitas, estos programas premeditados que hace el gobierno para ser más ricos, para que las tierras vuelvan a los chilenos, para que las tierras vuelvan a enriquecer los grandes fondos, los grandes bolsillos, de los grandes oligopolios, no lo vamos a permitir. Mucho menos que lo que está haciendo con las cadenas de tiendas de otros países en todo nuestro país. Ellos desgraciadamente están importando. Las prendas que los traen por kilo, las prendas que los traen a un peso ínfimo y los ponen en el mercado haciendo la competencia de leal a toda nuestra producción. Eso, señores, es inadmisible. Eso es desplotecable y no lo vamos a permitir. Hoy el campo está sangrando. Hoy el campo está sangrando indignado. Las madres y mujeres no tienen con qué llevar a sus hijos, no tienen con qué educar, porque cada día somos menos. Esta política que no defiende a la producción nacional, y aquí le vamos a hablar en voz alta. Usted recuerde, señor Ollanta Humala, recuerde que los gremios algodoneros de la Costa Central fuimos el primer gremio que apenas usted ingresa a Palacio convocamos a una gran movilización para demostrarle nuestra capacidad de organización y nuestra capacidad de convocatoria y de trabajo organizado el 22 de agosto. Entonces, en ese sentido, y ahí se dio la ley que realmente no permitía una competencia de leal. Pero hoy los intereses de grandes poderes económicos están dando políticas realmente que están arrinconando a todo nuestro sector algodonero. Absolutamente de acuerdo, señor. Y ya en nuestro valle estamos trabajando. Ya estamos saliendo en diferentes medios de comunicación regional y nacional para alzar nuestra voz de protesta. Porque estos programistas mediáticos que da el gobierno, supuestamente para salvar al sector algodonero, son puras mentiras, señor Ollanta Humala, señor ministro de Agricultura, son puras mentiras, son puras mecidas, son puras, en ese sentido, estaremos al frente, señor, como un soporte para una manera pacífica, hacer ver la realidad que se vive hoy en el campo y que no estamos dispuestos a soportar ni un minuto más. Gracias.